¿Quién va a pagar por el muro? Pero ahora parece que lo pagará el contribuyente estadounidense, al menos al principio. El equipo del presidente electo pidió a líderes republicanos que aprueben fondos para comenzar el muro pronto. Trump se defendió por Twitter. Los medios deshonestos nos reportan que todo el dinero que se gaste en construir el gran muro, para acelerarlo, será reembolsado por México después. Ya lo había dicho en octubre. No se preocupen, ese país reembolsará a los Estados Unidos el costo total de ese muro. El Congreso puede usar una ley vigente del 2006 para la construcción de barreras fronterizas y solo necesitaría asignar los fondos, dice. El vehículo ideal para ellos sería incluirlo dentro del proyecto de ley de presupuesto que presenten próximamente, que se tiene que aprobar antes de que se acabe el mes de marzo. Terminar 1.200 millas de muro costaría 10.000 millones de dólares, estimó el Congreso. ¿Cómo pagaría México? Trump propone que solo inmigrantes legales puedan enviar remesas, aumentar los aranceles a productos mexicanos, cancelar visas y aumentar las cuotas de estas visas y de las tarjetas para cruzar la frontera. Le va a hacer daño a las familias con las remesas o va a comenzar una guerra comercial con México. A la larga se verán dos cosas, dice. No va a haber el muro que todo el mundo está pensando, que es una cerca a través de toda la frontera, una barrera física, no va a haber eso. Y por el otro lado, tampoco va a haber un pago por parte de México. La pregunta central seguirá siendo si el contribuyente de Estados Unidos va a pagar por parte de este muro de alguna manera. Según la filosofía republicana, si se otorgan fondos para este proyecto especial, se deberán compensar con recortes a otros proyectos domésticos. En Washington, Lourdes Melusá, Univisión.